SEÑORAS Y SEÑORES, LUEGO COMIENZA LA COPA CONFEDERACIONES DEL 17 DE JULIO AL 2 DE JULIO Y TENEMOS AL NARRADOR OFICIAL DON ANDRÉS CAMTO. ¿QUÉ TAL DON FRANCISCO? MUY BIEN. YA ESTAMOS LISTOS, FALTA CADA DE MENOS, NOS VAMOS, NOS VAMOS A RUSIA. ESTAS SON SEIS TIPOS ANIMALS DE PARUSHKA. ¿NO? YO NO, NO. NIET, 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 NIET. ¿Y TÚ ANDAS ALGO? NO, TAMPOCO. TAMPOCO. NO, NI CERCA. PERO TÚ YA TIENES 6 COPA CONFEDERACIONES, 8 MUNDIALES, VAS PARA EL NOVENO MUNDIAL. VAMOS PARA EL NOVENO. BIEN. SERÁ EL PRIMERO DEL TELEMUNDO, ESO ES LO MÁS IMPORTANTE. YA. LA COPA FIFA CONFEDERACIONES ES PARTE DEL PAQUETE DEL MUNDIAL. TENDREMOS LA COPA FIFA CONFEDERACIONES QUE EMPIEZA EL OTRO FIN DE SEMANA CON EL CAMPEÓN DE LA CONCACAF QUE ES MÉXICO, CON EL CAMPEÓN DE AMÉRICA, EL CAMPEÓN DE AMÉRICA. CAMPEÓN DE AMÉRICA. CAMPEÓN DE AMÉRICA. MOMENTITO. ¿Y A ESTA COPA NO VA A LA ARGENTINA? NO. ¿CÓMO? ARGENTINA NO VA, ¿NO? NO, VA A CAMPEÓN DE AMÉRICA. ¡CHILE! VIME AHÍ, CAMPEÓN DE AMÉRICA. BUENO, ESO ES LO... ¿POR QUÉ CREES TÚ QUE EL FÚTBOL TIENE Y PRODUCE ESTA PASIÓN, QUE TENGO ENTENDIDO NO PRODUCE NINGÚN OTRO DEPORTE TAN MASIVAMENTE? ES VERDAD. PORQUE ES COMO LA MÚSICA, ES UNA CUESTIÓN DE SENTIMIENTO. CUANDO SE JUEGA UNA COPA DEL MUNDO SE PARALIZAN NUESTROS PAÍSES, SE PARALIZA EL MUNDO PORQUE ES UNA CUESTIÓN DE ARRAIGO POPULAR. EL FÚTBOL ES EL DEPORTE MÁS POPULAR EN TODO EL PLANETA TIERRA. ¿Y CÓMO EMPEZASTE TÚ EN ESTO? PORQUE CÓMO... PREGUNTABA CÓMO EMPEZARON ELLOS, QUE CADA UNO DESDE MUY NIÑO. PORQUE CUANDO TÚ TE DAS CUENTA QUE TÚ QUIERES HACER ESO? DESDE MUY CHIQUITO. YO EMPECÉ COMO TODO NIÑO ARGENTINO, ME CRIÉ EN BUENOS AIRES, MI PAPÁ ME LLEVABA A LA CANCHA, Y CUANDO REGRESABA EN UNA VIEJA MÁQUINA DE ESCRIBIR, YO NO SÉ SI ACÁ LA GENTE SABE LO QUE ES UNA MÁQUINA DE ESCRIBIR, LA VIEJA OLIVETTI ME SENTABA A ESCRIBIR LAS CRÓNICAS... SIN PANTALA. SÍ, SIN PANTALA. SIN PANTALA. EXACTAMENTE. ¿QUÉ CREES TÚ QUE VA A TENER ESTA COPA? ¿CÓMO LA VES TÚ? POR LO PRONTO NOSOTROS EN TELEMUNDO NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA QUE SEA EL DESPEYE DE LO QUE SERÁ UN AÑO INOLVIDABLE DE 2017 A 2018, CORONADO OBVIAMENTE CON LA COBERTURA QUE VAMOS A TENER DE LA COPA DEL MUNDO DE LA FIFA RUSIA 2018, ES UN SERTAMENTO MUY LINDO PORQUE ADEMÁS ES EN CUATRO CIUDADES, EN XOCHI, SAN PETERBURGO, KAZAN Y EN MOSCÚ. ES DECIR QUE ES UN MINI MUNDIAL CON POCOS PARTIDOS, 16 PARTIDOS EN UN POCO TIEMPO Y NOS VA A SERVIR A TODOS, A LOS EQUIPOS QUE SEGURAMENTE ESTARÁN EN LA COPA DEL MUNDO PARA IR PREPARÁNDOSE, PERO SOBRE TODAS LAS COSAS PARA TELEMUNDO DEPORTES, PARA PREPARARSE PARA LA GRAN FIESTA DEL MUNDIAL DE RUSIA. EL HOMBRE ANDRES CANTOR SE PREPARÓ MUY BIEN, 40 LIBRAS MENOS, 27 AÑOS DE MATRIMONIO, QUE CON ESTA ACTIVIDAD DEBEN SER DIFÍCILES DE MANTENER UN PAR DE HIJOS Y UNO DE ELLOS YA TRABAJANDO EN LO MISMO QUE EL PAPÁ. ASÍ ES, NICO ESTÁ NARRANDO EN INGLÉS PARTIDO DE LA LIGA MX, DE LA LIGA MEXICANA, DE LA MLS, Y MI HIJA ESTÁ ESTUDIANDO ANDREA, ESTÁ ESTUDIANDO TAMBIÉN MARKETING PARA GRADUARSE EL AÑO QUE VIENE, ASÍ QUE... ¿HAS ESTADO CONTENTO DE LOS AÑOS DE TRAYECTORIA QUE LLEVA? SÍ, VOY PARA LOS 30, NADA COMO LO SUYO. PARA MÍ, DÍJEME DECIRLE UN HONOR ESTAR OTRA VEZ AQUÍ, EN OTRO... EN SÁGADO GIGANTE ESTUVIMOS HACE MUCHO TIEMPO, EMPEZÁBAMOS, ESTÁBAMOS EN MEDIO DE LA CARRERA, HOY TANTO TIEMPO DESPUÉS, LA GENTE NO LO SABE, LA GENTE NO LO APRECIA, PERO HACER LO QUE USTED HIZO, LA CARRERA QUE USTED HIZO, ES PARA SACARSE NO ESE SOMBRERO DEL SEGMENTO MUSICAL, CIEN SOMBREROS Y YO ME LO SACO ANTE USTED. LO ÚNICO MALO NO MÁS, NO LA QUE HICE, LA QUE ESTOY HACIENDO VIEJO. AH, BUENO, ESTÁ BIEN. PERO PARA LLEGAR AQUÍ TUVO QUE RECORRER MUCHO CAMINO, NO. OYE, ESTOS TÚ CONFÍAS EN QUE ESTO VA A SER UN GRAN, GRAN ESPECTÁCULO. SIN LUGAR A DUDA. Y LE TENGO MUCHA FE A LAS SELECCIONES LATINOAMERICANAS, CREO QUE A MÉXICO Y A CHILE LE VA A IR MUY BIEN. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO. Y ACÁ, NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SEEMOS